Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video gente como están, espero que se la estén pasando a lo mejor Como pueden ver, estamos de vuelta en Coliseos, en esta ocasión estamos en contra de un Okra 172, el Ram 159 y Yopuka 173 Este combate se ve interesante, vamos a ver que tal nos puede llegar a ir Voy a meter Castigadora y Acuosante directamente en la cabezota del Okra Que de hecho va a ser aquí porque creo que esta es la única posición donde le puedo pegar, no? Así que me voy a colocar aquí atrás, coloco una baliza y aquí ya no debería poderme pegar Ah, bueno perdón, no sabía de la Cast, no me acordaba de las flechas de pelea que puede meter aquí el Okra, no? Pero bueno, creo que está bien haberme cubierto aquí yo porque si no me hubieran pegado a mi tanto el Ram como el El Okra, al cabo mi compañero Ram se puede ser invisible, pero bueno tenemos de equipo a Rotar como siempre Pero una Ram 151 que pega durísimo gente, ahorita cambió de set como les dije en un video anterior Eh, déjenme les contesto 8 En un video anterior porque cambió de set o no sé que le hizo su personaje pero pega más duro y ya le sale más críticos Lo cual lo hace bastante bien Vamos a ver que genera aquí de daño mi compañero rival Okra Que se ve que va de fuerza y muy bonita apariencia que lleva de mascota y todo lo demás Ok, va de inteligencia, interesante porque me quita buena vida, pega muy bien Para ir full inteligencia Ya saben que los de inte pues como que la rama elemental como que la segunda más mejor del Okra, no? O sea, el de fuerza es muy bueno Creo que es el mejor de fuerza y después está el de inteligencia y por último el de agilidad, no? Y la verdad que el de agilidad le hace falta más bufe Mucho más bufe que el ojo de topo al menos fuera modificable porque no sirve de nada que no sea modificable esto 10 de alcance no es nada, la verdad es una burla 10 de alcance, antes era 9 a nivel 6 Pero pues es como, como si mejor te pones un arco, no? Con 10, un arco que te dé 10 de alcance que casi no hay pero si hay muchos que dan 8 Entonces si el ojo de topo fuera modificable, otra cosa, otra cosa sería la verdad Pero bueno, les menciono, este round de Kira gente Creo que de carruseles, no? Se le ve ahí la resis Ok, yo digo que deberían dejar que uno maneje el clon Si, la verdad que si La resis Están un poquito sospechosas, no? Se le ve una capita de up si alogra Si es cierto, se ven como ahí mugrosos, como que le embarraron algo Muy bonito el, la apariencia Pero la capa humilde, no? Si es cierto Ok, a ver Nati que cargue la ira, viene bien Y salta, no? Perfecto Ok Yo creo que este turno Puedo llegar a meter A cosantes a locra Si yo me coloco aquí podría Quien sabe, creo que me voy a meter Uy gente, este Yopu viene con todo Me sirve Me sirve porque me voy a dar Último bastión Y le voy a pegar con todo este Yopu Y me voy a ir hasta atrás para Para esconderme un poco, ok? Matamos la baliza Damos esto Flechas de pelea Directo a una cabezota Y me voy a hacer Uy, me quita más PM gente Para Acá Ok Así ya quedó un poco más cubierto Creo que es lo que no me puede pegar Ya no existe la capa de clase En el locra Lo cual Ya no tiene flamígeras Para pegar a través de las paredes Lo cual está genial Y no tiene forma de pegar No sé Creo yo A menos Que se coloque Por aquí Me tira de expresión Me coloca acá Y aquí me pegaría, no? Pero Es un pedote Para que me pegue Van a curar al Yopuka Pero no creo que sea suficiente Para hacerlo sobrevivir Yo creo que la Nati Lo termina por matar Sin necesidad de que Se haga visible a Rotar Creo que llevamos Bastante ventaja en la pelea Debido a que tenemos Mucho, mucho daño Gente Ya quiero ser 181 De verdad Ya la Nati Ahorita me reñó Me dijo Ya tienes diciendo eso Que 20 años Que no sé qué Toda la semana Y es que está difícil Subir en Coliseo O sea Si fuera PBM Pues En un día Lo subo De nivel 50 A 200 O sea Pero Es difícil gente Es muy difícil Muy muy difícil Después haré alguna Alguna Algún video gente Subiendo un personaje Nivel 1 A 200 En un solo día Que eso lo hace Lo puedo llegar a hacer Con el Okra Ya que lo tenga Nivel 200 Le pongo Un set de fuerza O el mismo Que lleva Y subo Un personaje Nivel 200 Una cuenta A ver Cuanto me puedo llegar A tardar A puro sil Gente Puro puro sil A pasar sil 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 Yo creo Yo creo que En unas 5 Horas De nivel 1 200 Con experiencia Por 4 Gente Facilito Lo subo Facilito Lo subo 200 Ya después Veremos algo así Pero es que A mi casi No me gusta Los personajes 200 Gente Entonces Sería algún Personaje Que Quizás Utilice Para un futuro O algo así Pero no sé Cual me podría Servir La verdad Pero bueno Veremos aquí La nativa Va a matar Al Al Yopu Creo yo A ver que tanto Daño le hace Voy a bajar esto Aquí Ok Muy bien El daño Y lo termina Por Hacerle la asfixitación Ok A ver Tenemos Casti Y también Acosantes Vamos a meter Acosantes A locra Ahí está Y curamos A la nati Ok Fíjense Lo que le curamos A la nati Fíjense Todo lo que le curamos A la nati Durísimo Que curamos Gente Mil puntos De vida Casi Y aparte Le quitamos Un montón De vida A locra De verdad Que bonito Esta locra Gente Como me gusta Esta locra Al principio Se acuerdan Que no me gustaba Casi Los que sean Veteranos Del otro canal Ya sabrán Que casi No me gustaba El locra Pero lo fueron Modificando Que al final Terminó quedando Muy bien El locra Muy muy bien Cosas que si le hacían Bastante falta A locra Y lo fueron dejando Muy bien Fíjense el daño Que tiene El Boy dice El daño Que tiene El El locra Pega duro 600 por 3 Pega Pega duro Este locra Lo único que no me gusta La locra de inteligencia Es que está muy limitado O sea Nunca vuelves a Ok Nunca Pegas más De lo que ya Estás pegando En cambio La locra Si la locra Puede ir Aumentando su daño A medida que Que va avanzando El combate Es por eso Es por eso Que me gusta Más el de fuerza Aunque tengo Yo un ocra Nivel 200 Ahí está El errame Aquí está El erram Por eso fue Que no lo pude Meter en combo Tengo un ocra Nivel 200 Con el cual Hacía pvm Bastante Y sacaba camas Que va Full inteligencia A ver Aquí que intenta Hacer el El erram Lo quiere meter En carrusel A la nati O que No lo consigue Porque está El erram Acá atrás Invisible La nati La va a meter Y la yopuca No Ah no Le falta Un turno más Un turno más Creo que Intentó meter En carrusel La erram A la nati Pero no lo consigue Porque la El rotar Se puso Detrás De la nati Estoy pensando Como voy a matar Al Al ocra Si no No tengo Visión A ver Vamos a meter Aquí Una baliza Ok Ya me terminó De perjudicar Horrible Este Esta persona Con esa No podemos Hacer nada Para meter Castillo No podemos No podemos Hacer nada Pasamos turno Para no Asperdiciar Más tiempo Y Pues ya está Coliseo ganado Yo creo Lastimosamente Aquí no podía Hacer nada Vamos a ver Cuanto daño Nos hace aquí La ocra Lo mejor Que podrían Hacer mis rivales Es matar A la nati Porque tiene Tiene la ira Ok Que nos haga daño A nosotros también Les viene bien Pero creo que Lo mejor Era que Full daño A la nati Porque tiene La ira Pero bueno Aquí ya mata A mi compañero Al 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 ocra Aunque en realidad No lo consigue Porque va a querer Atacar a la ram Ok La nati Si vive Tiene mucha Vida Tiene mucha Mucha Vida Buenas Estafas Y lo deja A 119 puntos De vida Muere Por veneno Y la nati Mete Ira Yopuka Y fallece El Ograno Así que bien Espero que les haya gustado Muchísimo El combate Gente Que me hagan los comentarios Que les pareció Nos vemos como siempre Hasta la próxima Dejen su like Si me quieren Seguir apoyando Bye bye